Poemas del libro Duende Mío del escritor uruguaya Marta de Arevalo No estás, del corazón de la angustia tus ojos arden adentro, profundos y lacerantes peregrinos del misterio. No estás, me lo dice el viento agrandando mi congoja, cuando pasa susurrando su canción entre las hojas. No estás, lo dicen las sombras de los árboles en la noche, cuando hay fantasmas de luna rondando por los rincones. No estás, me lo repite la angustia, me lo grita en un gemido el hondo latir del pecho doliente y estremecido. No estás, y la luz incandescente de tus ojos invasores a viento y cielo desmienten con sus extraños fulgores. No estás, y a la sombra y mi latido, a mi angustia y a la muerte, desmienten estremecidos tus tercos ojos ardientes. El lucero Tengo preso en mi mano un lucero sobre el verde limón del jardín. Claras noches lo enciende la luna suspirando de azares sin fin. Dulce duende susurra en los ojos donde tiembra la brisa sutil que murmura su ronda nocturna perfumando la noche de abril. Bajo el arco fragante del cielo en la noche con gusto a Lelí he plantado semillas de ensueño que me crecen en plata y marfil y aguardo su luz milagrosa lucero esplendente color de jazmín cuando el duende danzando en la brisa ebrio de azares se llegue hasta mí. Canción para una ola Las olas de mi amor son como el mar Están en calma o en furia se van Tengo diez canciones sobre la arena Una es alegre, nueve de pena Olita que vienes y a rullarme vas Cuéntame un cuento que me haga llorar Olita viajera, espumita y sal Lágrimas que tengo quiero derramar Cantando en la arena yodo y frescura Quiero que te quedes sobre mi cintura Quiero que me abraces solita del mar Un collar de algas dame por jugar Tengo diez canciones todas de ternura Una es de arena, nueve de luna La luna y la playa quieren que les cuente Lo que digo a veces y ninguno entiende Olita que llegas de lo hondo del mar Llévame a tu cuna, méseme al soñar Lirios en la espuma mi cabello irá Y tus esmeraldas ojos me serán Quiero que me arrulles con tu voz más honda Y peces de plata me hagan una ronda Tengo diez canciones solita del mar Una es solo mía, las otras se van Pincelada La calle era corta y con pocas casas De noche era mi luna, tu sonrisa blanca Jugamos a ser novios, qué poquitos años Por la calle lenta tu mano en mi mano En la ventanita que daba a la calle Inquietos, celosos los ojos de mi madre La calle era corta, sendero lejano Profundas sus huellas borraron los años ¡Gracias! ¡Gracias!